Quisiera preguntarle alguna opinión sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que dijo que se une a la petición de mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos ante lo que señala son continuas amenazas, asesinatos contra el gremio y que estas cifras sin duda son preocupantes. ¿Algún comentario al respecto? Pues yo creo que está mal informado. Porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son de que son un candil de la calle, de que son un candil de la calle, de oscuridad de la casa, no de ahora. Pues estamos recordando hoy el intervencionismo del embajador de Estados Unidos, un asunto que nos duele profundamente. Y también esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda a eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, política, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano.